Matepráctica 102, jueves 20 de enero del 2022 Elige los números que al multiplicarse entre sí den como resultado el número indicado. Observa el ejemplo. Para obtener 108, multiplicamos 9 por 4, que es 36, por 3, dándonos como resultado 108. Para 288, multiplicamos 36 por 8, y es el resultado por 1. 441, multiplicamos 21 por 7, y el resultado por 3. Para 297, tendríamos que multiplicar 11 por 9, el resultado multiplicado por 3, y posteriormente por 1. Ahora encuentra el valor de los animales marinos en las siguientes operaciones. Tienes que realizar las operaciones que están a tu derecha para poderlos encontrar. Para encontrar el valor del pulpo, dividimos 75 entre 3, 75 dentro de la casita y 3 fuera. Para el valor del tiburón, hacemos una resta, 25 menos 11. Y para el delfín, dividimos 42 entre 14, 42 dentro de la casita y 14 fuera. 6. 5. . . .